Bienvenidos amigos, hoy vamos a ver cómo hacer el cambio de pastillas delanteras de un Audi A3 del 2018. Pues como los de siempre, no tiene mucha complicación. Una vez que hemos quitado la rueda, cogemos Carraca con 13, llave mixta 17 y la vamos a poner aquí. Y aquí, con esto, quitamos este tornillo de aquí. Igual, lo mismo con este. Ponemos aquí la Carraca y aquí la llave de 17 para que esto no nos gire, pues si no girará todo a la vez y no quitaremos el tornillo. Y lo que vamos a hacer también es comprimir el pistón, pero primero os voy a enseñar las pastillas que yo he cogido. Aquí tenéis la referencia. 40 euros me han valido comprándolo por Autodot. Bueno, pues lo que voy a hacer, a ver si encuentro el destornillador. Bueno, lo cojo y sigo. Bueno, pues ya he cogido el destornillador y he quitado los dos tornillos. ¿Qué voy a hacer ahora? Como veis, aquí está el pistón, esta parte es el pistón y esta es la pastilla. Pues lo que hago aquí es ahora apalancar un poco con el destornillador y voy introduciendo el pistón hasta dentro del todo. Ahí se aprecia más o menos que se va introduciendo y hay que meterlo hasta dentro del todo. A ver si ahí ya se ve que hay hueco entre la pastilla del pistón. Pues lo seguimos introduciendo hasta dentro del todo. Bueno, pues una vez que ya hemos comprimido el pistón y habíamos quitado los dos tornillos, la pinza la coloco aquí en el amortiguador para que no dejarla colgando que esté el cable del líquido de freno en tensión. Bien, y nada, quitamos las pastillas, a ver que no estoy enfocando. Pues nada, lo siguiente que vamos a hacer es montar las pastillas. Como veis, aquí le he echado un poquito grasa de cobre, he quitado ya las pastillas, el conector del testigo. Aquí la tenemos. Bueno, pues cojo la pastilla, la ponemos en su sitio. Ahí la tendríamos. Haríamos lo mismo con la interior y conectamos el sensor. Que va aquí. Y poco más, muy fácil, muy rápido. Y nada chicos, espero que os haya podido echar una manita. Lo que digo siempre, cualquier cosita o cualquier duda o cualquier cosa que yo me haya saltado que no me haya dado cuenta, lo podéis comentar. Ah, bueno, voy a continuar con el vídeo, perdón, porque quiero que veáis cómo se hace el reset del mantenimiento. Que lo tengo que ver, o sea, el reset de las pastillas, para que no salte el testigo. Vale, ahora lo grabo y os lo enseño. Gracias. Gracias. Gracias.